No piensa que a veces puede ser peligroso el engancharse al bloqueo y en contraposición a lo que dijo antes Teresa, como que se pegó un fin de semana entero contestando a un espejo que había tenido, buscando la red de contactos, etc. Si al principio empiezas bloqueando trolls y eso y cosas de mal gusto, pero puede acabar enganchando el tipo, cada vez que te contigo algo, respuesta fácil, bloqueo. Sí, claro, puede. O sea, pero como todo, yo creo realmente lo que ha dicho antes Carlos, que cualquier cosa de estas es un objeto, es decir, como ha dicho él, es un coche y un coche puede ser una maravilla para viajar o una cosa que te puede matar, es un cuchillo que puede servir para untar mantequilla o para matar. Quiero decir, luego ya, ¿hasta dónde llegues tú? Pues sí, claro que el bloqueo puede ser una cosa ya déspota y prepotente de decir, ah, como me han criticado ahora, tal. Yo sinceramente creo que sé percibir una crítica cariñosa y seguro que habrá gente que lo ha hecho, vamos, no sé de aquí, pero gente que está siguiendo este evento FACUA, ¿no? Y lo ha hecho y ha visto que no me ha pasado nada y que me ha parecido bien y lo que sí que no aguanto es el señor que quiere, que quiere, que está enfadado en su casa y dice voy a ver si le enfado a él también, no quiero que me, no quiero que me transmita su enfado, simplemente es eso. Entonces, bloquear, ¿es censura? Bueno, vuelvo al mismo ejemplo de antes de la casa, o sea, es la misma censura que porque no dejas entrar a gente que te cae mal en tu casa, porque no dejas entrar a tu vecino o a tu cuñado si no lo tragas, ¿no? Quiero decir, censura no, ¿no? Yo dejo que mi cuñado siga viviendo en otras casas y siga contando los chistes, esos malotes que cuenta, pero que no lo haga en mi casa, ¿no? Oye, Arturo, perdón, una pregunta. Disculpando, desde Conejito 69, desde hace mucho tiempo. Sí, desde que me bloqueaste todo. Desde que te bloqueé todo y escucho tu programa. La pregunta es, ¿tú puedes bloquear en redes sociales? ¿Cómo hacéis para, yo en seis años que llevo escuchando, jamás he visto que una llamada haya sido para insultaros o haya aprovechado? No entiendo cuál es el mecanismo, ¿cómo lo conseguís para que no den el salto, no den el salto de llamar y decir, ahora es mi momento, voy a aprovechar para hacer... Bueno, a ver, hay un filtro previo que es que, pero eso lo hacen todos los programas de radio, de televisión, de tal, con cualquier interacción desde fuera, ¿no? Que es que, evidentemente, la gente que quiere entrar en el programa se le pide el teléfono y nosotros le llamamos a él. Es decir, ya tenemos... Eso, si les da la gana, evidentemente es un filtro, pues, bastante valorado. Pero no recuerdo, ¿habéis tenido algún momento alguna llamada que haya sido en ese sentido? Sí, pero es muy sencillo. O sea, si una persona no está en el tono en el que a nosotros nos gusta llevar el programa, pues, inmediatamente se le dice, cuídate mucho, churrita, y ya está. O sea, y se le despide, pero no por nada, sino porque no es el tono que se propone para ese programa. Hay sitios... Por ejemplo, nosotros en la parroquia jamás hablamos de temas políticos. Nunca, desde el principio. No los hemos tratado. Tratamos temas muy importantes como si la tortilla de patata lleva cebolla o no lleva cebolla. Que me parece que eso sí que mueve un país. ¿Vale? Evidentemente no lleva cebolla. Y todos los que pensáis ahora mismo, menudo gilipollas, dejadme de seguir o bloquearme. Me da lo mismo. Me da lo mismo. No lleva cebolla. Quiero decir, si evidentemente, y eso es un planteamiento previo, si evidentemente alguien llama y empieza a meterse con cualquiera de los políticos o tal, no sé qué, nosotros lo que hemos hecho siempre es decirle, no nos metas en líos. Venga, ya. Si ha querido él, se ha enterado del tema y ha cambiado. Y si no ha querido, pues le hemos dicho, bueno, venga, pues hay mil programas para esto. Quiero decir, que tú tienes tu territorio, ¿no? Lo mismo que vuelvo a lo mismo. Lo mismo que tienes tu casa y la decoras como te da la gana, ¿no? Y ya está. Que es el... Que nosotros cuando hacemos la parroquia es el momento de, venga, vamos a reírnos de las cosas. Y ya está. Y no tenemos por qué molestar a nadie si no es necesario y demás. Y afortunadamente tú lo sabes que nos escuchas. Eso lo ha entendido todo el mundo. Toda la gente que llama al programa sabe perfectamente lo que queremos y nos lo da. Y además yo creo que ellos también lo agradecen, ¿no? Es decir, bueno, si por un rato que no estemos cabreados con todo el mundo no pasa nada, ¿no? Gracias por ver el video.